Pues órale, ¿quién dijo miedo? Ya llegamos, porque nosotros somos patas de perro, señores, somos unos patas de perro, de donde quiera andamos. Ya a mi mamá la hago enojar a cada rato, pobrecita mamá, que dice, ¿ahora dónde vas? Pues le dije, jefa, hoy me voy a los cascabeles. ¿Y dónde es eso? Pues ni sé, jefa. Pero mira, de que está bonito, está bonito los cascabeles. Estamos aquí en, hasta parecería, pues otro balneario del estado de Hidalgo, ¿verdad? Que, pues está muy bonito y tiene así estas como pequeñas albergitas, o como jacuzzis, pero también tenemos de marco el río, el río de Abstenango, así le vamos a llamar, o el río de Amacuzac, para que ustedes lo ubiquen. Y miren, tenemos las cascaditas de allá del balneario, las huertas. Señores, ustedes tienen que venir y disfrutar sobre todo de estas aguas limpias, de estas aguas que están emanando literalmente, pues del cerro, Tomás. Gracias. Qué bonito, ¿no? Sí. Así te puedes relajar. Y podemos disfrutar del agua a su máxima capacidad. Mira, señores, son 70 pesos, es una hora y media de huituco, pero vale la pena, vale la pena, y vaya que nosotros nos hemos dedicado a andar por muchos balnearios. Y este llenó mi ojo. Dicen también, y pronto vamos a ir a las tortugas, Tomás. Dicen que está bonito. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, pues invita a la gente también, Tomás, que venga. Así es, tú, bueno, los invitamos para que ustedes vengan aquí a conocer este lugar, los cascabeles. Entonces, no le estamos presumiendo, sino únicamente le estamos haciendo la cordial invitación para que, así como nosotros andamos aquí disfrutando de este balneario, también lo pueden hacer ustedes. Claro. ¿Por qué los cascabeles, Tomás? No sé. ¿Por qué crees? No he preguntado. ¿Será porque, ya ves que los cascabeles hacen ruido? Ajá. ¿Será porque aquí también mira ruido, aquí ruido de las cascadas, de los cascabeles? Ajá. ¿Cascadas? ¿O culebras cascabel? No sé. Pues no hemos visto ninguna culebra, ya sabes, pero cascadas. Sí, ahí hay un aire. Es mazacuata. ¡No, no, 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 Tomás! Entonces, pues, y mira qué bonito, Tomás. ¡Afócale! ¡Afócale! Y, pues, mira, aquí puedes venir, Tomás, aquí con tu esposa, con tu novia, con tu amigo, con tu amiga. Y disfrutar, mira, ¿qué te parece aquí un six? De modelitos. Un six de modelitos también, ¿sí, ah? Bueno, pues, saludos para todos los amigos que nos ven allá en Anaheim, California. Dime alguien de Anaheim, California. Este... Mi amigo Amaranto. Mi amigo Amaranto. Mi amiga Leonor Hilda. Mi amigo, este, Jesús. ¿Quién más? Mi amigo Blas Moyo, que seguido nos ve también. Bastante gente que hay en Anaheim, California. Muchos huichuquenses. Muchos huichuquenses. Exactamente. Así como en Chicago, también ahí en Anaheim, también bastante. Y luego se nos olvida mandar saludos a Anaheim. Exactamente, claro. Siempre que Chicago. Chicago, ándale. Pero también le mandamos saludos a la comunidad de Huichuco que vive en Carolina del Norte. Miren, pues el norte será bonito, pero aquí también, el sur de la República Mexicana del Estado de Morelos, está chido chido. Tomás, está bonito, ¿no? Sí. Nosotros, pues podemos darnos, pues estos lujos. Y estos lujos, pues no están muy caros y están accesibles. La gente de Huichuco no puede decir, es que está muy lejos. Pues porque no está lejos. Porque está hermoso donde nosotros, aquí, aquí es para disfrutar, no es para nadar, Tomás. Aquí es para... Para estar con la piel. Tomás. Yo me porto bien, Tomás. No, para remojar la piel, le digo. Bueno, con mi piel, pues, ¿no? Ajá, sí. Sí. Entonces, Tomás, este, ojalá hay que... Pues este video sirva para motivarlo. A veces, pues no tenemos que ir para Puerto Vallarta, para Cancún, Acapulco. Para Escaret, para la Ribera Maya, Acapulco. Pero aquí, ¿qué le pedimos eso? Nada. El agua, sí, turquesa, aquí también la tenemos. No es necesario ir al Estado de Hidalgo. Aquí también, ¿eh? Don Antonio. La recomendación sería que hay que venir como entre semanas. Probablemente yo de que sí, porque... ¿Y viernes o domingo? Llenísimo, llenísimo. Lleno. Entonces, pues, vénganse y si ustedes se vienen en vacaciones, pues, mucho que mejor. A ver, Tomi, ven. Ajócame, alúmbrame. Porque quiero que la gente vea. Porque tenemos... Otro, mira. Otro. Otro yacusis, Tomás. Mira. Y aquí, pues, para relajarme, Tomás. Y, pues, mira, Tomás, aquí el agua, pues, está naciendo. Está llegando el agua de ahí del cerro. Que, pues, son los caprichos de la naturaleza, Tomás, ¿no? Porque, mira, ¿de dónde viene? Y, pues, mira, qué bonito, Tomás. Qué bonito. Tomás, pues, ya parece que el sábado va a caer el agua en Huichuco. Exactamente. Así, Marte, el meteorológico de Michael y de Arte. ¡Soltado por la noche! Estaremos experimentando las lluvias. ¿Me acompañas a vos? Claro. Ven, mira. Y aquí la han arreglado. Ya han arreglado bien. ¡Agua! ¡Mira, Tomás! ¡Hijo! Otro yacusis, Tomás. El agua turquesa, ¿eh? Verde turquesa, azul turquesa. ¿Cómo se ve? Bien, tío, Tomás, mira. Vente para acá, Tomás. Y aquí muchos se vienen a esta porque está un poco larguita. Aquí puedes nadar unas cinco o seis lazadas. Y aquí te da el pecho. Pero mira, Tomás. Qué hermoso paisaje, ¿no? Sí. Mira las piedrotas y de ahí sale el agua. Mira, qué bonita piedra. Está, pues, adentada. Mira, esto es un único en tu parte. Mira, son turquesas, Tomás. Certe turquesa, Tomás. Oye. ¿Cómo la gente nos ha comentado, Tomás? La gente nos ha comentado que andamos nosotros, este, para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Comento que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, Chay, tú y yo, ¿qué se llama? Pata de perro. Pata de perro. ¿Por qué? Porque andamos como pata de perro. Andamos como pata de perro, por unas y sí, es verdad. Pero bueno, esto es lo que nos vamos a llevar, Tomás. No nos mudamos. ¿Cierto? Entonces, pues, nosotros tenemos que andar, pues, conociendo nuestro entorno. Lo que hay por aquí cerca, Tomás. Ya fuimos a Molonga. Fuimos a La Poza, a Palmillas. Venimos acá. Hemos ido a Papalutla, a La Parota, a Las Juntas. Híjole, no. Infinidad. A donde quiera, a La Parota, allá en Palmillas y a La Parota en Antitlán. Así es, y La Parota, no, fuimos a La Poza, a La Poza, en Palmillas, a La Poza. A La Poza y a La Parota, allá por Cula. La Poza y La Parota, allá por Cula. La Poza y La Parota. La Poza y La Parota. Sí, hemos andado por donde quiera. Como pata de perro. Y va, como pata de perro. Y lo que viene, lo que viene, lo que sigue. Lo que viene. Entonces, pues, mira qué bonito. Y lo importante que decía Shai, aquí no me baño con la misma agua. Aquí está saliendo. Y se está tirando por donde se tira esta agua. Ah, allá está el tubo, mira. Sí, allá. Allá está el tubo. Pues, mira qué hermoso Tomás. Mira, ya está lagartigas. No nomás en su casa, sino también aquí, ya está lagartigas. Esto también es bonito, es impresionante. Es el río de Atenango. Es el río de Amacuzac. Y conocemos dónde acaba este río. Así es. ¿A dónde acaba? Allá en Las Juntas. En Las Juntas, en Tlalcos. Así es. Dígales, pues, que ese río, ¿dónde acaba? Allá en este Tlalcosocitlán. En Las Juntas, donde se junta con el de Papalutla. Con el de Papalutla. Y ya de ahí, ya no está el Amacuzac. Este, sino que es el río Balta. Río Balta. Y es que, señores, estamos ante la majestuosidad de esta naturaleza que Dios nos ha regalado. Es que, miren. ¡Véngase! Una bomba. Bueno, aquí le dejamos, amigos. Síganme en mis páginas de Facebook. Señores, el perdón, Huichuco. La de Órale y la del profe Lalo. También en mi canal de YouTube. Señor del perdón, Huichuco, por favor, suscríbanse. Por favor, mándenos estrellas cuando hagamos en vivo. Invita a la gente a tu página, Tomás. Así es, tú. Bueno, también me pueden encontrar en la página Guerreros, Sus Pueblos y Tradiciones. Al igual que también en mi canal de YouTube. Y como dijo don Lalo, ¡órale! ¡Mira, déjame un cabado, Tomás! Porque hoy me encanta echarle cabazos. ¡Mira! Esto es lo que pueden encontrar aquí en Los Cascabeles. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias!